Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como bien mencionaba el Intendente, esta es una nueva forma de poder conectar a los vecinos con el municipio porque muchas veces las necesidades de los vecinos surgen en horarios en los que no se corresponden a los horarios de atención o durante las semanas, en el que la gente puede acceder a través de la página web de la Municipalidad de Estén y hablar con este asistente virtual que lo que va a hacer es responder directamente a las consultas que los vecinos hagan o tratar de guiarlo en una especie de carrusel a través de las secretarías en las que se van a ir abriendo como una especie de menú en la que el vecino va a poder seleccionar a qué área de dependencia o secretaría municipal tiene que hacerle la consulta. Como bien decía el Intendente, es importante destacar que nosotros estamos trabajando, como base, utilizamos las preguntas frecuentes que llegan a través de las distintas vías de comunicación que viene el municipio y eso fue lo que nos permitió ir armando toda esta serie de respuestas, ir cargando toda esta serie de información y de documentación. Eso no significa que hoy podamos responder absolutamente todas las preguntas, pero también es para destacar el hecho de que este programa cuenta con dashboards con distintos niveles y espacios de estadísticas que lo que nos van a permitir también es saber cuáles son aquellos requerimientos que nosotros actualmente no estamos pudiendo responder y nos va a permitir ir cargando esa información conforme vayan pasando las semanas. Si les parece, lo que vamos a compartir ahora es el video de presentación que nos interesa mucho que el vecino lo tenga, así que después lo vamos a compartir también con los grupos de prensa para que puedan ver cómo es el funcionamiento y la promoción de este nuevo robot que esperamos sea bastante amigable para todos.